Pues acababa de llegar yo a casa chicos, estaba entrando en mi habitación, estaba hablando con Torete que iba detrás mío, yo aquí con mi mochilita Cuando de repente me paro, miro hacia atrás Y veo que el mismísimo cabrón me está grabando con la cámara Y digo no, 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 no me hagas esto, no puede ser tan cabrón Pues sí chicos, sí que lo puedo hacer porque yo ya me estaba oliendo a algo Pero llegó el momento de echar esta maldita cortina hacia un lado Y digo no me lo puedo creer que me llenes la maldita ¿Pero cuántos globos hay aquí maldito enfermo? ¿Qué cojones tío? Me ha llenado la puta habitación de globos, yo no sé ni cuántos globos hay aquí Lo único que sé es que me cago en su cabrón Evidentemente os dejo su vídeo en la descripción que es en el que pues se me ve reaccionar así de repente Encontrándome en mi habitación llena de esta Me creía que se iba a explotar, por eso he cerrado los ojos así en plan Así que nada, es la una de la mañana Y tengo mi habitación llena de globitos, sí señor Y encima de todo se me han caído tres posters del setup Me cago en la... Es que la gran pregunta es que coño voy yo con todo esto a mano Aunque sinceramente también os lo digo Prefiero esta broma a que me tire la conexión a las 4 de la mañana cuando estoy a punto de completar el easteret revelations ¿A que no os acordáis ya de esta broma? ¿En serio? Aunque lo que más me está durmiendo ahora mismo es que yo me quiero ir a dormir en esa fantástica cama Pero tengo globos, globos que de repente pueden hacer... ¡Ay! Por cierto no sé si me lo habréis notado pero estoy bastante jodido de la voz Y parece que me he fumado cuatro porros en uno O sea un porro así parece que estos ojos me he puesto un poco malo y creo que tengo conjuntivitis o algo así Tranquilos no me voy a morir ni nada Pero ojalá, sabéisme Así que chicos os propongo un plan Yo voy a dejar esto tal que así El cabrón de Torete ya está durmiendo Y voy a hacer lo siguiente Me voy a dormir fuertemente en esta cama Y voy a descansar Y mañana voy a proponer una competición a Toritius A ver quién explota todos los globos lo más rápido posible Los dividiremos La mitad para cada uno Mitagref y mitad Toritius cabeza de... Y será como una especie de competición Así que yo voy a descansar ahora Y mañana os veo, ¿vale gente? Que he visto tantos globos Lo pregunta por Instagram y por todas las redes Y oye pues ya que los tenemos hacemos un vídeo chulo explotándolos Que da como mucho placer hacer así Que lamentable Estoy haciendo muchísima fuerza Y yo voy al gimnasio os lo prometo Parece coña Pero he hecho más fuerza que... Bueno así que sí chicos Hasta mañana Descansad Torete Hijo de la gran... Bien chicos pues ya estamos en el día siguiente Vamos a hacer la competición de globos Lo que pasa es que no tengo ni idea de dónde está Torete ¡Torete! Me estoy dando cuenta tío Me estoy dando cuenta De que hay que tener que estar en el vídeo y no se ha suscrito todavía Ah que hay gente que está viendo este vídeo y no se ha suscrito al canal No va a faltar Con lo fácil quieres darle al botoncito Chavales Por Dios Suscribiros al canal Y vas a romper ese globo para que se suscriba Con las manos Con las manos ¡Ahhh! Bien chicos pues empieza la competición de globos Hemos dividido más o menos los que hay en cada sitio Y aproximadamente son tres bolsas de cien globos cada uno ¿Vale? Algunos han explotado Así podemos decir que hay unos ciento cuarenta Sí, ciento cuarenta aproximadamente en cada lado En cada sitio Y los vamos a intentar explotar con un cuchillo Pero antes le voy a proponer un reto a Torillus ¿Tú has explotado con un globo con el culo? No Yo tampoco Pero yo creo que puede quedar divertido No vamos a estudiar los ciento cuarenta con el culo Pero Luego Podemos coger cinco de prueba Y a ver quién los explotan antes Vale, me parece perfecto ¿Aceptas? ¿Sin las manos, eh? No se puede utilizar la mano No se puede utilizar la mano ¿Sin el culo? A ti sí, tío Venga, va ¿Tienes cinco de culo? Sí, cinco Es más pequeñitas Te van a costar más ¡Ay, qué cabrón! ¿Estamos? Va Vale, va ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mis huevos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Aaah! ¡Yo no sé! ¡Qué mal! ¡Ooooh! ¿Verdad que me hace decir que un globo ¡No! ¡Tú lo hay en los huevos! ¡No, oye! ¿Qué te ha tirado tú? ¡Que te enseñe un huevo que lo tengo que romper! ¡Ay! ¡Que esto me quedó! ¡No, Dios! ¡Toma! 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 ¡Ya está, ya está! ¡Sigamos 17 cada uno! ¿Qué dice el que te ha tirado? ¡Es que no lo tengo un huevo ahora que es más rojo! ¡No me lo puedo creer! ¡Que se ha hecho daño en los huevos! ¡Ey! ¡Flipa! ¡Flipa! ¡Alucinas! ¡Mira! La planeta se me ha visitado A ver, enséñalo, tío A ver, enséñalo, tío A ver, enséñalo, tío Es que me lo he enseñado, tío No lo he enseñado, tío ¡Venga, hombre! ¡No sabes qué daño me ha hecho, tío! A ver, enséñalo... ¡Sí! ¡No! ¡Está súper roja, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues cuando haces ahí un globo, tío! Te lo prometo, tío Me ha dado un latigazo que te lo juro que ahora... Tiene que salir del aire de tal forma que haga... Tío, no sé qué ha pasado, tío Me ha pegado un latigazo del copón Como si me hubiese pegado, eh Oye, tío, algo me he hecho, tío Ha llegado el momento, chicos De la competición definitiva De explotar todos los globos Yo voy a utilizar el famoso cuchillo Que se puso a 1180 grados Hitoritius Un cuchillo de 1.000 euros con esta otra ¡Ja, ja, ja, ja! La mayor aventura que tengo del counter Y nada, que no se te escape Y a ver quién... ¿Qué técnica vamos a utilizar? ¡Sí, sí, sí! ¡Cuando tú de esa salida! Yo voy a meter aquí en medio Vale, ¿no vale más que con el cuchillo? Sí Comprimamos ¿Pero vamos con uno a ver cómo quita? Sí, vale ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! 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 ¡Está mal, está mal! Ya, así lo podemos hacer, pero así... ¿Así no se vale? No, bueno, si quieres lo puedes intentar Lo podemos intentar, ¿no? Igual se... A ver, a lo mejor es muy chetado haciendo... ¡Uh! ¡Ah! 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 es que se te va eh tía es que como pinchaba de lado eh ese lobo ha llegado a la cámara eh mira eh, ponte ese en fila va mira eh, mira no, no lo vas a romper no me las a mi no, no, no rompe los dos a la vez ¿como he podido romper el de mi? ¿sabes? porque no sé no sé si lo consigues tú, va no se te escapa el cuchillo por dios no sé si es el primero, claro, ya pillé la goma y es dividido por el segundo yo creo que tenía más huevos eh yo he quedado, limpia esto y luego nos vemos, vale? venga vamos, nos vemos tío ya, hasta luego ¡Limpialo eh! ¡Vamos, claro! ¡Larap, lalapap, 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 lalapap lal al portal la, 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 la Civil ¡Suscríbete al canal!